¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien y que hoy y siempre de verdad tengas un bonito día si ya se viene el fin de semana va a venir el test server y viene con todo estamos hoy dando la noticia de la actualización si de la comunidad número 43 donde el community manager del juego nos coloca al tanto de lo que está pasando sí bueno ya se acabó esto que se llamaba live show que fue el aniversario del juego de verdad que pues muy bonito estuvo déjame tu opinión y por acá está la lista está la lista de los ganadores y de todos los ganadores que hubo por allí en los eventos me parece súper bien fíjense antes que me pregunten yo tengo una lista de 200 ganadores que no está allí si lo mío es totalmente aparte así que yo más o menos mañana voy a anunciar mis ganadores para que ustedes tengan allí eso pendiente sí bueno les voy a dejar esta noticia en la descripción del vídeo sí porque en el comentario fijado voy a dejar unos enlaces mucho más importantes pienso yo sí ok qué es esto joder ya se viene oficialmente el primer test server gente primer test server de esto que se llama pbe si es el nuevo modo de juego que vamos a tener disponibles nosotros para poder pues quizás fíjense acá nos vamos a distraer matando a esta inteligencia artificial que de primera vista parece que no piensa mucho fíjense que es muy fácil pero el community manager explica que esto es un comienzo apenas acá les voy a mostrar otro pedacito es un comienzo apenas porque va a ser una primera fase y de qué va a consistir vamos a tener que destruir una cantidad para obtener una recompensa no se ha dicho bien de cuánto va a ser la recompensa pero estiman que hay que destruir 50 70 y 90 así de estos enemigos que es prácticamente la inteligencia artificial cómo va a funcionar bueno es muy sencillo vamos a tener un hangar predeterminados y aquí vemos a un briefing full lanzallamas por acá vemos a la queen con las dobladoras sí o no y la idea es destruir a esta inteligencia artificial en qué mapas va a funcionar en lo que están viendo dead city roma y chenzen aquí va a funcionar la primera fase de este nuevo modo de juego porque no va a ocasionar problemas por los puentes que se caiga la inteligencia artificial etcétera etcétera porque bueno esto es una primera fase cómo vamos a participar en esto se viene este fin de semana se viene un test server donde vamos a poder probar este modo de juego si yo les advierto que tiene pinta tiene mucha pinta que va a estar muy normal o sea poco complejo muy fácil al principio porque lo van a ir puliendo y bueno quizás luego se vengan enemigos mucho más fuertes de mayor tamaño etcétera y también anunciaron que si todo esto funciona funciona bien y hay mucha más participación se van a poder incluir más cosas de un jugador si o sea que tú vayas pasando algún modo ojalá que incluyan un modo historia porque no ojalá que el juego haga eso y de verdad o algún boss también sería muy interesante un mega titán difícil de destruir porque no a mí me encantaría cosas así que tú te distraigas que no sea lo monótono sí que no sea siempre lo mismo y que bueno que no se vuelva como la escaramuza que no ganas nada de plata y lamentándolo mucho pues la gente no juega mucho ese modo de juego más bien lo utilizan para hacer trampillas y poder ver más publicidad bueno todas esas cosas algunos dicen que sí sirve otros dicen que no pero bueno uno se mete que es cada musa y de que la gente se suicida de verdad que está súper genial este concepto a mí me encanta pero si me gustaría que se vuelva mucho más complejo es decir que esta inteligencia artificial tenga mucha velocidad y no sé nos haga daño cosas así por el estilo así que se vuelva como más como más tú sabes más difícil de cumplir de verdad que esto va a estar en el tercer ver y yo les voy a dejar el enlace en el comentario fijado para android y para ellos si tú eres de pc de verdad que no hay ningún enlace que diga steam o my games y lamentaron mucho creo yo que te tocaría descargar un emulador y probarlo así como si fuese android porque no necesitas tener una cuenta simplemente lo abres y ya qué días va a estar disponible sábado 7 el domingo 8 y el lunes 9 en la madrugada de verdad que este tercer ver si pienso probarlo porque llevo llevo semanas sin probar los tres servers las cosas nunca salen pues como yo las pienso si fíjense que acá aparece algo loco acá en este pedazo conoce vuelta aparece como una araña mezclada con algo ahí como con una pared o una vaina así loca no sé qué es pero bueno gente ya está la noticia de cómo funciona el pv espero que esto siga adelante que el juego siga inventando cosas para salir de la monotonía y necesito que me dejes tu opinión déjame tu opinión acerca de este nuevo modo de juego que más te gustaría que más que otras ideas y por allí me han dicho lo del jefe lo del boss me han dicho también pasando niveles y entre más niveles mucho más complejos y entre más complejos los niveles sí que sea la recompensa mejor pero déjame tus ideas en los comentarios para yo pasarle el feedback de ustedes a pixonic para que bueno la comunidad latina sea escuchada de alguna forma así y ya para despedirme de verdad les quiero decir que por ahí por allí vi el vídeo que sacó mani gaming hoy hablando de las metralletas estas de las metralletas de los pros de verdad que estuvo interesante sí estuvo interesante de verdad que estas armas joden la jugabilidad en todos los sentidos yo ya me quejé como quien dice ya de mi feedback ya dije que estas armas estaban mal interesante que un canal como mani gaming con tanto suscriptores o sea con tanta influencia en la comunidad haga un vídeo quejándose de esto ojalá que haga lo mismo de las armas que se ciegan porque no que son otras armas que no le veo mucho sentido en la jugabilidad así bueno gente se les quiere y nos vemos en un próximo episodio bye bye